Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de nueva cuenta volvió a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio y volvió a hablar acerca del muro fronterizo. Esta vez en una entrevista con el diario The Wall Street Journal, trató de establecer un vínculo entre la firma del TLC y el financiamiento para el muro fronterizo. Ahora Donald Trump abre la posibilidad de que el muro se financie indirectamente a través del TLC. Vamos a lograr un buen acuerdo, dijo Donald Trump en la entrevista con The Wall Street Journal. Voy a tomar una pequeña parte de ese dinero y va a ir hacia el muro. Y adivinen qué, México va a pagarlo. Es lo que insiste hoy el presidente de los Estados Unidos. Sobre este tema, el secretario de Economía del gobierno federal, Ildefonso Guajardo, responde a Donald Trump. El presidente Trump, dice Ildefonso Guajardo, hace una asociación de ideas porque dice que con las ganancias que se obtengan del TLC, él va a pagar el muro, pero está un poco confundido, dice Ildefonso Guajardo. Los superávits o los déficits comerciales son entre particulares, no son recursos públicos. Así lo explica el secretario de Economía. Ni en esta reunión, ni en ninguna ronda de negociación desde el 17 de agosto, el Tratado de Libre Comercio América del Norte en su proceso de modernización tiene nada absolutamente en el tema del muro, cero. O sea, no hay forma de que liguen la negociación con este famoso muro. Y el presidente ha sido muy claro, bajo ninguna circunstancia, México va a pagar por ese muro. ¿Sabes cuál es el problema con el presidente Trump? Que a veces creo que se confunde, como que no le han explicado sus asesores, que los déficits comerciales o los superávit comerciales son para las empresas, no para los gobiernos. Entonces, como que a veces cree que moviendo el superávit o el déficit es dinero gubernamental, pues no es el caso, claramente. Entonces, yo creo que ahí se confunde un poco. Creo que alguien le tiene que aclarar que los déficits superávit comerciales no son el dinero que entra en las arcas públicas. Gracias. 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 Gracias.